Que todos nos toca pagar siempre a los mismos tontos, siempre nos tiran el frito, que no podemos pagar nos echan a la puta calle, no nos ayudan a nada. Y que hay muchísimos pisos vacíos de los bancos, por más de los políticos, que tienen todos unos piquitos de oro. Y tantas criaturitas en Madrid, en Málaga, dormiendo con cartón en la calle. Y las medicinas de los pensionistas nos cuestan dinero, y nos paguita muchita. Y los pobres, cada vez más pobres. Y los ricos, cada vez más ricos. Y los pobres, cada vez más ricos.